El presidente Andrés Manuel López Obrador informó sobre su propuesta para ayudar a los afectados por el huracán Otis en Guerrero a través de los 20 puntos del Plan de Reconstrucción y Apoyo a la Población Afectada en Acapulco y Coyuca de Benítez por el huracán Otis. Uno, apoyar con todo lo necesario a los familiares de quienes perdieron la vida por el huracán e intensificar la búsqueda de los desaparecidos dos. Adelantar dos meses desde el lunes próximo el pago de todos los programas de bienestar. El tercer punto de este plan dicta la incorporación de 10.000 jóvenes más al programa Jóvenes Construyendo el Futuro para labores de reconstrucción, limpieza y otras actividades, recibiendo el salario correspondiente. El cuarto punto señala el aumento de becas para estudiantes del nivel básico al doble, es decir, pasará de 45.000 becas a 90.000 en Acapulco. Quintos establecerán seis meses de prórroga en el pago de Infonavit, Foviste y el IMSS. Seis, no se pagará el servicio de luz de energía eléctrica de noviembre de 2023 a febrero de 2024. Siete, se entregará una canasta básica de 24 productos alimenticios por semana. Una canasta básica a cada familia por semana. Alrededor de 250.000 familias damnificadas. El punto número ocho se informó que otorgarán a partir de esta semana 8.000 pesos para limpieza y pintura de todos los hogares y viviendas afectadas, es decir, se les brindarán desde 35.000 pesos hasta 60.000 pesos. En el nueve, todas las familias damnificadas se les entregará un paquete de enseres domésticos que consisten en una cama, una estufa, un refrigerador, un ventilador y una vajilla. Diez, se otorgarán 20.000 créditos a la palabra de 25.000 pesos sin intereses pagaderos en tres años, con seis meses de gracia, en beneficio de pequeños comerciantes y otros prestadores de servicios. El gobierno federal destinará del presupuesto público de este año 10.000 millones de pesos para el abastecimiento y mejoramiento de las líneas de distribución de agua, drenaje, arreglo de calles, alumbrado público, hospitales, escuelas, doce, no se cobrarán impuestos ni en Acapulco ni en Coyuca desde octubre, desde el mes pasado hasta febrero de 2024. En cada colonia se establecerá más de 1.000 viviendas, un cuartel de la Guardia Nacional con 250 elementos para garantizar la paz y evitar el robo en establecimientos comerciales y viviendas. 14. Nacional Financiera otorgará créditos sin intereses para pequeñas y medianas empresas. 15. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público apoyará con el pago de la mitad de los intereses a quienes soliciten créditos. Esta medida está destinada a 377 hoteles. La Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones destinará 218 millones de pesos de su presupuesto actual para rehabilitar la autopista Acapulco-Chilpancingo, así como la carretera federal, los dos libramientos que conectan la Costa Grande con la Costa Chica de Guerrero, puentes y otras obras viales. Toda la obra de reconstrucción de Acapulco y Coyuca será coordinada por la Secretaría de Gobernación y por su titular Luisa María Alcalde y también por la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. 18. El presidente reconoció a los trabajadores y directivos de la Comisión Federal de Electricidad gracias a que en una semana lograron restituir prácticamente todo el servicio de energía eléctrica en Acapulco. 19. De igual forma, el mandatario destacó el trabajo de 19 mil soldados, marinos y elementos de la Guardia Nacional quienes fueron responsables de aplicar los planes de auxilio a la población y llevar a cabo labores de limpieza, levantamiento de árboles, abasto de despensas, de agua, atención médica, traslado de enfermos y seguridad pública. Queremos subrayar, destacar el trabajo responsable de 19 mil soldados, marinos y elementos de la Guardia Nacional. En este mismo sentido, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de Lago, detalló el presupuesto que requerirán los 20 puntos de plan de reconstrucción y apoyo a la población afectada en Acapulco y Coyuca de Benítez por el huracán Otis, señalando que en general se tiene contemplado un monto total de 61 mil 313 millones de pesos. El costo de la inversión que estamos ya varios días trabajando para aproximarlo lo más posible a las necesidades es de 61 mil 313 millones de pesos y se distribuye entre los 20 puntos que señaló el presidente de la República. Ese es el monto de inversión. Bueno, esto derrumba por completo esa mentira de que no existían fondos para atender a los damnificados, incluso esta mentira de que se había eliminado el dinero del Fonden. Prácticamente estos 61 mil 300 millones de pesos triplica, triplica el fondo que se tenía estimado del Fonden. SPR informa. Tus causas son noticias. SPR informa. SPR informa. SPR informa.